Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos sean a su programa El Clóset TV, como cada martes, ay esperen, ay aquí estoy, bienvenidos a su programa El Clóset TV, como cada martes en punto, bueno no en punto, ya casi estamos en punto del adiós de la noche, tuvimos un retraso por ahí, porque hubo problemas técnicos y por ahí nuestros invitados del día de hoy, que quienes van a ser los invitados del día de hoy, bueno pues ahorita vamos a hablar con respecto a eso, de quienes son los invitados del día de hoy, vengan a celebrar con nosotros aquí en El Clóset TV, esta noche mexicana, aquí estamos, vamos a tomar unas bebidas, pero mi nombre es Luis Giovanni Pérez y bienvenidos sean, voy a presentar a quienes me van a estar acompañando el día de hoy, y voy a empezar por la guapa y hermosa, Cris Díaz, ay buenas noches, como están todos, gracias por sintonizarnos como cada martes, bueno por el momento pues no estamos en punto de las, no de la noche, pero si de las 10 de la noche, así es, ya por ahí está el micrófono, lo vamos a poner, que lo vas a poner, ándale por ahí, del otro lado porque va a estar hablando la otra persona también, para que se escuche, comenten por ahí si se escucha súper bien, por favor, como se escucha por ahí a todas las personas que nos están viendo, si nos escuchamos bastante bien, o nos escuchamos bastante bien, le digo estamos atrasados, pero ya estamos aquí con todos ustedes, y les vamos a presentar a un gran periodista de la ciudad de Coatzacoalcos, cantante, artista, multifacético, él es Eder Cabrera, que tal, muy buenas noches, pues que bien que nos están acompañando, acá miren ya veo toda la mesa surtida con el tequilita, antojitos, oye, la paisana mamá, gracias, y mira, cosas preciosas que hoy les cocine a mis conductores del programa, y a nuestros invitados también, chula, chula, vida gana, paisanalana, bueno, mero está, madre, así es, y bueno, pues vamos a presentar a la dracma, a una de las dracmas famosas de Coatzacoalcos, multifacética, estandopera, cantante, con un nuevo tema que está por ahí circulando, ella es la reinona de Coatzacoalcos, Sasha Buffon, a su pinche madre, déjeme que yo paso entre todo este pinche tinglado, a la madre, una caballona y esta madre es, es que somos, es que no se pendeja de un costado para que el otro también, este, pendeja la pinche güera, cuando hable ahí está, creo que ahí está, ahí se escucha bien, yo creo, pues buenas noches, bienvenidos todos en punto de las 10, esta vez, ya saben, nunca empezamos temprano, porque verse así de perras, toma tiempo, chula, toma tiempo, eh, ahí está, pero es que hasta en la tira, que tal, ay ya saben, una, yo me vine en Rosalinda, bien patria ella, ah si claro, estábamos hace rato en una discusión, porque decíamos, que venía yo de Adelita, hasta yo decía, vengo de Adelita, hasta que, ya saben que a mi eso de las fechas no se me da, entonces Giovanni nos dijo, las Adelitas son de la revolución, que ven es en Rosalinda, amor, amor, cachito, pero bueno, también tenemos con nosotros, a un caballero distinguido, que nos ha estado acompañando desde hace tiempo, también, con varias virtudes, por supuesto le vamos a presentar a Derek Pichardo, ¡Bienvenidos a Closet! ¡Bienvenidos a Closet! ¡Bienvenidos a las 10, exactamente a las 10, el punto de la noche! Y, pues bueno, empecemos hoy en la independencia, ¿no? El premio, 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 ¡Chequen el mostachón que se carga! Oye, sí, oye, sí, no de bigotón, ¿saben qué? Yo ahorita empecé, como andaba yo un poco acelerado, todo accidentado, todo, todo ahí, este, enredado, pero bueno, ya los presenté, ya comenzamos, ¿será que me está haciendo efecto esto? Creo que ya está haciendo, ay, es que estamos tomando algo que trajo de eres, Yo no sé ni eres, pero está de rico, ¿no? Sí, ¿eh? Está riquísimo. Y ahorita en chueco salimos aquí, ¿no? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Con razón! Bueno, vida, pues Derek se puso a hacernos un preparado, y aquí nos los dio, y pues creo que ya valimos con esto, porque el cafecito es el cafecito, para que aguantemos la velada. Queremos agradecerle, esta escenografía se la tenemos que agradecer a Luis Alberto Ruiz a su espacio de Quatza Noticias, que es que nos está patrocinando esta noche. ¡Oh, sí! Ahí, como ustedes están viendo. Entre líneas. Entre líneas. Ah, yo también quiero sacar la mía. Sí, sí, miro. Ahí está. Quatza Noticias. Así es. Si ustedes pudieran ver, es algo riquísimo, es vampirito, ¿no? Vampiro. Sí, está maravilloso. ¡Ahí donde quedó la mía! Producción, ¿dónde está la... ¿Dónde está la de la Draga? Oye, si es cierto, ¿dónde quedó la tuya? No sé dónde la ves. Bueno, pero tenemos Caguama, tenemos Cuartito de Corona. Un Cuartito para la cerveza. Un Cuartito, por favor. Un Cuartito para Rosalita. Arre. No, pero... Y su control. Cuartito y su control. Su toalla. Un vaso. Tu jabocito. Y entonces vende baño, dicen. Cuartito. Cuartito y su rosabero. Sí, para que no se vea la marca, porque no nos están patrocinando. Ah, sí. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. No, el Cuartito con Rosalita no va jugando. En un vaso por ahí, para que... Ahora que si tú quieres, pues bueno, yo no tengo pelo con emparentar con Eder, ¿verdad? Sí, claro. Ay. ¿Con qué edad? No, no. Ah, mira. No, no tengo destapador. ¿Alguien trae un destapador? Porque yo no traigo. Con la boquita. Cuartito. Fíjate que... Esos chacales que tenemos allá atrás. Antes de que empecemos... Fracasaron como chacales porque no saben abrir la botella con lo dientes. Antes de que empecemos... Hay cien formas de destapar una cerveza. Una vez pasamos una pechera. Hay demasiadas cosas con que... Producción, por favor. Sí, producción. Mira, estamos... No, no, así está bien. No, no, porque te va a ver la marca y no... Ah, ah, es cierto, es cierto. Por una servilleta. No, no, la... Ok. En vaso, en vaso. Perdónenme, por favor. Perdón, es que estamos un poquito acelerados. Ya habíamos empezado a celebrar. Ya empezamos, sí. Ya nos pusimos patrios, decían. Ya. Sí, de hecho, está haciendo un calor aquí en la ciudad de Coatzacoalcos. Para los que nos están viendo de fuera, porque sabemos que nos ven de otros países, Entonces, el día de mañana, 15 de septiembre, se celebra en México... Ay, muchas gracias. Batido de cerveza. Ay. Muy bien. Celebramos. A promocionar la mercancía. Sí, sí. A ti no le cines. Sí, sí. La mercancía. Ay, pero si sale en todo. La mercancía en sus zonas. Salió todo, ¿eh? Sí, salió así. Sí, qué tal. Déjame decir también de familia Gerencia y Meña. Sí, ¿eh? Bueno, pruebas me remito. Ay, qué tal. Orgullo cabrera. Ay, qué cosa. Fría que damos. Pues sí, Magita, una que tiene que andar yendo a la tapicería para que... Para que nos den relleno, imagínate. Para que es una salida decente. Yo no voy a ir para que la chingada. Pues ya una que se tiene bastante aceite y nutrioles. ¡Sas, as, as! Con eso de que me encanta cocinar. ¡Es que muy bien! Aprovecha el aceite. ¡Sas, as, as! Bueno, estaba yo diciendo, el día de mañana vamos a celebrar aquí en México, el Día de la Independencia de México. Después, 200 y qué? 211 años, si no me equivoco, del inicio de la Guerra de la Independencia. Así es. Así es. Entonces... 1810. Estamos celebrando aquí en nuestro país, para los que nos ven de fuera, son las fiestas más grandes que tenemos en el país, se llevan a nivel nacional y se celebran de mil maneras. Nosotros los celebramos de esta manera, esto es parte de los vestuarios que utilizamos para celebrar la noche americana. Es como un pretexto, como para echar tequila, para tomar a gusto, para tragar, porque miren, todo lo que ustedes están viendo ahí, todo lo tradicional que están viendo ahí, por ahí, esta... Con que sea graciaz. Así es. Ustedes están viendo por ahí para que vayan mostrándole, ahí está el tequila. La verdad es que los mexicanos somos conocidos por ser, este... Borrachos. Fiesteros. ¡Ay, ya, ya! Yo lo quise decir bonito. Fiesteros. Porque es muy rico. Alegres. Alegres, porque nos gusta celebrar por cualquier contexto. La verdad es que sí, o sea, si ganamos celebramos, si perdemos celebramos. Entonces... Todo, por todo. No se celebra, entonces una de las tantas celebraciones del año que unen a los mexicanos es sin duda la celebración de la Independencia de México o más conocido aquí como el Día del Grito, porque es bien chistoso que en México no celebramos la Independencia, celebramos el Grito. Celebramos el Grito, ¿eh? Sí, cada vez que es 15 para 16 en la noche, todo el mundo, antes de lo que era la pandemia, verdad, nos juntábamos cerca de lo que es el Palacio Municipal o una explanada muy grande en Ciudad de México, pues el Zócalo, y todo el mundo decía, vamos al Grito, pero no, 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 precisamente escrito, sino que de, ahora sí que celebrar lo que es la Independencia de México, pero bueno, con eso... Que no están independientes, pero bueno, ¿eh? Sí, bueno, entre comillas. Así que digas, uy, qué bruto. Ah, uy, qué bruto que libre soy, pues no. ¿Pues es de que me casé? No. ¿Cómo va a ser? Ay, perdón. Eso ya es otra cuestión. Ay, ay, ay. De niño, así de que íbamos. Me acuerdo que cuando íbamos así, en la niñez, me acuerdo que una vez fui y se agarraron huevazos, no sé si te tocó, que agarraron huevazos, y acá hay un montón de... Eso te agarraron el huevazo, pues. Eso es de que me agarraron, pues, es como que ya ahorita, de repente me pasa un huevo por la cara, pero ya. Ok. Sí, a mí también me tocaron las guerras de huevos. Sí, de hecho, era cuando se hacían los huevos de confeti que los reventaban. Sí, o con Katsub y... Oye, 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 me tocó casarme en una kermés también. Sí. Hasta los míos completos. Me tocó, me metieron a la cárcel en una kermés. ¿Sí les tocó kermés? Sí, claro que me tocó kermés. Yo nunca fui una kermés. O sea, kermés así, así de que hubiera... Porque era la única fecha en la que me podía vestir así como yo quisiera. No sé si... Mira, porque viendo las estadísticas del Closet TV, déjenme les digo, público conocedor, que viendo las estadísticas del Closet TV, nos ven en Colombia, nos ven en Chile, nos ven en Perú, o sea, nos ven mucha gente de Sudamérica. Entonces, yo no sé si por allá también existe la costumbre de la kermés, pero por si no lo sabían, la kermés es como... Es una celebración en donde se hacen como diversas dinámicas. Un día libre en la escuela. Un día libre en la escuela, exacto. Y hay como varias dinámicas, ¿no? Y entre esas hay un... Donde se casan, también tienen la policía, para los niños que andan así, haciendo bullying. Tienen también los costecitos de dulces y todo. Y juegos entre sí, el juego de las sillas, donde todo el mundo da vueltas y termina la canción y todo el mundo tiene que dar un sillón. Y bueno, hay muchos juegos. Pero no es exclusivo de niños, ¿eh? Porque esa fiesta también... Sí, claro. Yo me acuerdo que yo me casé en una... Milor se llamaba mi esposa, sí. Milor. Milor. Milor Moon. Ah, no, ese es Sailor Moon. No sé qué ha sido de ella después de la secundaria, pero pues ella fue mi esposa. O sea que tú estás casando. La única boda hétero que he tenido en mi vida. Oye, no, pero es que a mí nunca me tocó una quermesa. O sea, sí hacían quermes en mi escuela, pero nada más era de que vendían cositas y así. No, sí vendían. De que hubiera registro civil y todo eso, no me tocó. Yo siempre quise, yo siempre quise porque me quería casar con un compañerito, pero nunca se me quise. No, y a mí me casaron con una niña, no me gustó. Lloré. ¡Végale! Por eso me metieron a la cárcel, porque yo no quería casarme. Sí. Eso es transfobia. Oye, oye, pero antes de que se me olvide. Un saludo a todo mi pueblito mágico de Villayende, que gracias, gracias también por sintonizarnos. Transmitimos también en vivo en las páginas de Villayende, en mi pueblito mágico. Gracias a todos ustedes, porque cuando me los encuentro, cuando ando comprando las cosas para hacer estos ricos antojitos que trajimos hoy, para los antojitos que yo vendo diario, ustedes lo saben, al sabor del chef. Me saludan y me dicen, yo te veo en el programa todos los martes. Este, muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos, por estar al pendiente de nosotros, por comentarnos también y por compartir. Gracias. Oye, sí, un besote a la gente de Villayende, unos chacales preciosos. Ay, una cosa hermosa, lástima que estoy casada. Una cosa de chacal. Por cierto, a todas las personas que nos están viendo, por favor, ayúdenos a compartir para que esta transmisión tenga más alcance. Lleguemos a más gente y más gente vea estas hermosuras que tenemos aquí y a estas bellezas que tenemos aquí. Porque ya la estamos, ah, no, excepto ella. Todo, ah, no, ni él. Ay, Dios. Bueno. Ni una más. Él y ella. ¿Qué pasa aquí, a ver? Son las que están solteros. Y yo así quiero seguir, gracias. Guau. Gracias. Yo también porque no, no creo. O yo no soy digno para alguien o no hay nadie digno para mí. Fíjate. Esto mamona. Porque aquí mi Dereck está estrenando, eh. Oye, sí. Oye, sí. Se lo tenía, pero. Se van a pasar, todos giraron. Sí, yo estaba. Y ellos nos quedamos para que vean. Y ya Dereck aquí está enfrente. Lo que no saben que yo ya sabía. Lo que no sabían es que ella es parte de la producción. Oye, sí. Esa es la cuota. Pero el guapísimo de Dereck nos dejó sorprendidos con la noticia que está. O sea, está en una relación actualmente, la verdad. Sí. Y, o sea, mira, a nosotros nos pareció. Muchos corazones rotos ahorita en nuestro público. Sí, eh. Hace rato vinieron a dejarme mis papás. Y este, mi mamá cuando lo vio dijo, qué guapo muchacho. Y yo dije, no le voy a comentar nada. Bueno, no, muchacho. En este momento, señoras, que está viendo usted la transmisión. Bueno, ya que. Pues ahora mamá, pues ya sabe, ¿no? Ay, pues mira, yo no sé. Yo estoy viendo una chica muy guapa y un muchachor guapísimo. La verdad. Yo no sé base. Por cierto. Y una reina preciosa. Una ella. ¿Qué tal la reinona? ¿Qué tal la reinona? Cuéntanos, cuéntale a la gente acerca de tu tema. Hemos hablado de eso. Oye, sí, pues miren, la verdad les cuento. Ya tengo aproximadamente 15 días que subimos nuestro primer sencillo a YouTube. Qué rico. Es género. El género es un género urbano. Es trap. La canción se llama La Reinona y la verdad que estoy muy feliz. Ah, ya estás. Plátano si quieres empezar. Un mamánito. Algo chiquísimo. Algo chiquísimo. Para que yo no me vea tan grotesca. Entonces, sí, la verdad estoy feliz, feliz de ver que la gente lo ha aceptado, de ver los comentarios en mi video, de ver que la gente le está gustando. La verdad es que sí, me da mucho gusto. Aparte que es algo que ya tenía bastante tiempo yo planeando y me da gusto, ¿sabes qué? Trabajé con uno de los, ya lo había comentado yo en una ocasión anterior, que trabajé con uno de los productores musicales de la región más conocidos, con J.I. Chef. Quienes han, quienes trabajan en el, quienes se mueven en el género urbano, seguramente lo conocen porque le ha producido a la gran mayoría de los raperos de aquí de la ciudad de Coatzacoalcos y la región. Y la verdad es que es muy buen productor. Y me puso muy contenta el que cuando yo fui y grabé con él, ¿sabes? Cuando terminamos de grabar me dijo, oye, está muy padre lo que estás haciendo. Entonces yo dije, sí, él, que ha visto trabajar, los que no te imagines, o sea, Santana Meléndez ha trabajado con él, Alan Strike ha trabajado con él, el más conocido Ricardo Estudillo también ha trabajado con él. Hay Anzules, que lo tuvieron con ciertamente teloneros también. Exactamente. Entonces la verdad que los, por lo menos los raperos más talentosos de la región han trabajado con él y me da mucho gusto que él, que conoce el trabajo de ellos, me haya dicho, lo que estás haciendo está padre. Entonces la verdad es que eso me da como ánimos a decir, vamos por buen camino. Y ¿sabes qué es lo padre también de todo esto? Que él está abierto a la inclusión. Oye, sí. Porque yo creo que tú dentro de todo este género de rap, eres la, este, pues eres la primer drag, eres la primer persona no binaria, si lo estamos hablando así, que abre, que esté incursionando en este género y que él se abre también. Y ¿sabes qué? Que además yo lo veo emocionado. O sea, cuando, cuando platicamos de esto, yo vi que a él le agradó la idea. Y cuando escuchó la letra, cuando me oyó rapear por primera vez y le vi así como la cara de, ah chingada, si lo hace bien. Yo creo que a lo mejor pensaba que era nada más así como que, ay, está loca nomás, y haciéndole al cuento. Y cuando me oyó dijo, oh, sí sabe. O sea, la verdad es que a lo mejor no mucha gente lo sabe, pero a mí el género urbano siempre me ha gustado y siempre había sido. Y se te da súper bien, ¿eh? Se te da, además. Muy bien. Gracias. Eres muy pegador y te da ese ritmo. Gracias. Gracias. Producción. Sí, fíjate que sí. Y este, y me dio mucho gusto también que hubo gente que me dijo, oye, me recuerdas mucho a tal, me recuerdas mucho a tal. Y casualmente mencionaron como muchas de mis influencias, ¿no? O sea, porque quieras que no, siempre te influencia mucho la gente que te gusta. A mí me gusta mucho Ivy Queen, me gusta mucho Snow the Product. Y son, son artistas que quieras que no, han influenciado sobre lo que yo, sobre lo que yo estoy haciendo el día de hoy. Producción. Baby. Perdón, perdón. Por acá también. Por acá también. Bien, bien. Entonces, la verdad que estoy feliz. Para cerrar, estoy feliz. Y esperen pronto, bueno, no tan pronto, pero ya esperen el video que ya estamos trabajando sobre él. Este, el video de la reinona. Vamos a, traemos un concepto bien padre. Y también, afortunadamente, se está uniendo mucha gente muy talentosa apoyándome a la producción de todo el video. La verdad es que, miren, va a ser una cosa bárbara. De verdad es que sí. Y yo agradezco de verdad a Diosito que ha puesto a la gente adecuada en mi camino. Yo siempre he dicho, más vale tener buenas relaciones que dinero. El dinero va y viene. El dinero va y viene, pero las relaciones son importantes. Y la verdad que yo agradezco mucho a la gente que se ha cruzado en mi camino y que el día de hoy están apostando por mí y están decidiendo apoyarme. Muchas gracias, vayan a YouTube, busquen Sacha Buffant, la reinona, denle like, suscríbanse al canal y pronto van a ver. Y el viernes que vas a tener una presentación. Antes de que continúes, voy a leer unos mensajes. Claro que sí, claro que sí. Dice, voy a leer unos mensajes por aquí. Néstor Quiroz, queremos conocerla, no sé. Derek, el más guapo del programa. Los vega amo, amigos. Yesenia Brito, qué guapa, Cris. Ay, saludos, Yesenia. Ay, Yesenia vende una asesina riquísima en Villayende, eh. Cuando gusten. Bueno, Néstor Quiroz, excelente equipo, amigos. Se siente la buena vibra, que todos ustedes son un gran equipo. Gracias. Por cierto, saludos a Val y a Frankie, que no pudieron venir el día de hoy. Frankie, porque el día de mañana va a estar trabajando en un negocio. Y ya van a saber un poco más con respecto a eso. Y este, esta es la mía. Sí, esta es la mía. Y este, y Val, porque acaba de pasar por un periodo. Se está convaleciendo. Sí, entonces, pero, pues, de donde se encuentren, espero que nos estén compartiendo. Y espero que nos estén viendo. Un saludo, amigos. Un besote. Un abrazo. Dice Luis Fernando Azcara, te saludo de Florida, Valle del Cauca, Colombia. Me gusta cada día la transmisión de este canal, hermosa la decoración, me encanta la fiesta mexicana. Gracias, Salud de Colombia. Qué rico que estuvieras acá, imagínate. Qué belleza, los colombianos tan preciosos. Me comentó que está por venir a México. ¿Te imaginas hacer unas ricas arepas? Ah, qué belleza. Unas ricas arepas, pero combinadas con algo mexicano. Ay, no, qué delicioso. Delicioso la comida de Colombia, la verdad. Dice, chingón programa, compartidos. Yesenia Brito, gracias, Cris, escena estilo mundo nuevo. Ajá. Cuando gusten, ya saben. Ahí está, dice, cuatza tarot desde Estados Unidos. Está muy lento. No, leíste mal. Estamos unidos. Ahí están todos pegaditos. No lo estás haciendo. Miren, les digo una cosa. Abrí y cerré la transmisión y se me fueron varios mensajes. ¡Caba! Sí, no me cargan a mí tampoco, fíjate. No me cargan muchos mensajes. Es que tenemos mucha gente conectada, lo siento. Sí, muchas gracias a las personas que nos están viendo. Sigan nos compartiendo. Ah, por cierto, si quieren hacer alguna pregunta, adelante, ¿sí? Son todos los mensajes. Pero es que ahí dice 51 y yo nada más leí como 10. Oigan, sí, de verdad, miren, el día de hoy, el programa, si se dan cuenta, no tenemos invitados. Somos los conductores del Closet TV reunidos. Pretendíamos estar todos, pero bueno, la verdad que parece maldición. No podemos estar todos juntos. Pero bueno, estamos la mayoría de los conductores del Closet TV reunidos el día de hoy. Bien felices, bien contentos de que ustedes estén sintonizándonos el día de hoy. Y pues nada que nada es para que ustedes nos conozcan, para que nos conozcan tal cual somos. Así que el espacio está libre para que ustedes también interactúen con nosotros. Los manden preguntitas, hagan comentarios, miéntenos la madre. Si quieren también se vale. Bueno, no tanto así, pero bueno. Y por cierto. Regresando, ahorita acaba de decir Sasha que está trabajando para su video y para eso está realizando algunos eventos. Y uno de los eventos que va a realizar es precisamente el día viernes. Cuéntanos eso. Mira, tengo dos eventos en puerta. El primerito es mañana. Mañana tengo un evento de stand-up comedy junto con los chicos de Comedy Quatsa. Seguramente ya me han conocido por ahí. Hay mucha gente que me conoce, de hecho, por mi trabajo en el stand-up comedy. Con estos chicos que me abrieron las puertas y que me dieron la oportunidad de participar con ellos desde el inicio de la pandemia, justito antes de que empezara. Entonces mañana vamos a estar en Puerto Esmeralda. Por ahí pueden ver en mis historias la información sobre el stand-up del día de mañana. Y el viernes tengo un evento, la verdad que estaba grabando con mucho cariño, con mucho amor y con mucha dedicación también. En donde nos va a estar acompañando también Eder, como de que no. Y también van a estarme acompañando Armando Esparza. Me va a estar acompañando también Frank Peña y el Chino Baisa, que son comediantes de stand-up comedy de Comedy Quatsa precisamente. Una servidora que también va a estar presentando un poquito de comedia. Y nos va a estar acompañando, como ya les dije, Eder Cabrera. Nos va a estar acompañando también Montse Romellón y Alfie Villa. Entonces ellos son cantantes, también me van a estar acompañando. Y yo también voy a estar haciendo unos duetos por ahí. Yo siempre les he dicho, yo no soy la mejor cantante, pero les entretengo. Les entretengo, es lo importante. La verdad que sí, yo no me considero la mejor cantante. Pero mal no la van a pasar. Pero mal no la van a pasar, exactamente. Van a pasar un buen momento junto a cantantes que sí son muy talentosos, la verdad que sí. Va a haber diversidad. Exactamente. Porque sí canta. Porque sí canta. Porque sí canta. Oye, tú cantas y tú bailas. ¿Bailas? Porque mira, por ahí dicen que no canta mi muchachita, pero no, sí canta. Mira, una cosa sí es cierto. A lo mejor puedes decir, no me gusta. Sí, eso es totalmente entendible. Porque en gustos se rompen género, a gustos los colores. Y es cierto, puedes decir, no me gusta. Pero, ¿querías que el muchacho canta mal? No. Tienes orejas de asno si piensas eso. Sí, bien. Fondos para el video de La Reynona. Claro que sí. Por favor, vayan. La entrada está en 100 pesos. Vayan por allá. Y cupo limitado también. Así que vayan, aparten sus lugares ya, pronto, ahora mismo. Algo muy importante que acabas de hacer. Y ahí vamos a estar los conductores del club. Y ahí vamos a estar los conductores del club. Sí, mira, el lugar tiene capacidad para 80 personas, pero lo vamos a mantener en 50. Así que aprovechen, porque los lugares se están acabando. ¿Quieren tomarse una foto con Chris? Ahí va a estar Chris. ¿Quieren tomarse una foto con Derek? Ahí va a estar Derek. ¿Quieren tomarse una foto con Eder? Ahí va a estar Eder. ¿Quieren tomarse una foto con La Reynona? Ahí va a estar Sasha. Y este, y pues yo espero acompañarlos. ¿Quieren tomarse una foto con Giovanni? También con Giovanni. Dice, Luis Fernando Azcárate, yo estoy planeando, yo estoy, planes para ir a México, porque me reciba el hombre trans, el doctor quiropráctico. Ahí está él. ¡Qué cosa! ¡Cóster! ¡Chequen! 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 Saludos a todos desde Dubái. ¡El hermano Giancarla! ¡ показารé preparado! Ay no... ...es que ya está con su rigor... Ya lo voy a celebrar ya en las noches presentes... Ya no, ya nos sumilló. Mi hermana Giancarla es perrísima, es perrísima. Ya nos sumilló. Un saludo a Veracruz, a Giancarla y a todas las chicas y a todos los chicos y chicas de Escondado Night Show. De verdad que un saludo, un besote, yo los vi ayer con las cosas de la banda, Indonesi y la verdad a las dragas de the Bugambillas. Dice Brandy Salmeron... saludos de Guerrero, saludos, Karen Alegría, wow que guapos todos, gracias, gracias, voy a cantar algo de una vez, voy a leer el último mensaje, Alfredo Cervantes, saludos, oye Alfredo dijo que iba a estar aquí, dice donde estás, ahí está, vente con un cartón por cierto, para que vean que canta, vamos a darle una probadita aquí con Eder, para que se eche algo, a ti, porque los invitados, oye porque los invitados aquí, somos nosotros, claro, estamos de acá, ya, mira mi amor te regalo, que se echa algo y que te sea un chacal, bueno viene este éxito del señor Joan Sebastián, que en los, que en los ochentas este, escribiera esta canción para Liza López y de ahí Lucero la volvieron un éxito ranchero, esto es llorar, que belleza, voy a contar, siga más cerca, Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor Te hiciste dichoso y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar un día por qué chupa llorar? Llorar, llorar Oh, llorar Llorar Te entregué mi amor Me hiciste dichoso y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque aún me inundé de llorar ¿Quién iba a pensar que un día me habías abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar un día por qué chupa llorar? Llorar, llorar Oh, llorar Oh, llorar Guau, mira A lo mejor pueden decir que no les gusta Pero canta, canta precioso Chequen lo que dice Giancarla Con esa canción le entregué mi virginidad a un hombre Con esa canción fue la tercera vez que entregué mi virginidad también Guau, Eder, qué talento Dice Dice La llorona para la gente del Istmo ¡Ay, sí! Ahí está Lo que pasa es que no vino preparado Pero bueno, ahí está Ahorita tengo un ratito más A ver, bueno ¿Cómo celebraban ustedes Más jóvenes Porque estamos jóvenes todavía, ¿verdad? La noche mexicana Pues regularmente Yo lo celebraba Pero cuando nos tocaba en la escuela Ya en la casa Pues no hacíamos gran cosa Ya cuando ya Ya fui yo un poquito mayor Que ya estaba yo en la universidad Pues ya salía yo al grito Y de ahí Pues como empecé a trabajar Sí me tocaba estar en el grito Pero no festejando precisamente Sino trabajando Trabajando, cubriendo Y ya de ahí Pues si había algo Me iba a casa A alguno de los compañeros Que suelen festejar después Y así es como yo festejaba Festejo o festejaba El grito Hasta que se atravesó Pues una pandemia Casual, casual Hasta que se atravesó Un pinche Nosotros en casa Nosotros en casa Mi mamá siempre Nos ha dicho Altojitos O hacer un pozole O algo así Mira por ejemplo Ahorita vamos a agarrar La segunda ronda La segunda ronda Un platanito Riquísimo Claro que sí Perdón Con permiso Yo sé que Bueno Esto es un altojito mexicano Para lo que nos venden De fuera Esto es comida ¿Qué es? ¿Es torticha? ¿Qué es esto? Estas son picaditas chiquitas Picaditas Pero no son picadas Veracruzanas Porque las picadas Veracruzanas Llevan frijoles Yo de una veja El chile de hielo Oye si Nunca han visto Un stand up De una rutina De Sofía Niño de Rivera Donde habla De la comida mexicana Que dice que es una ridicule Dice porque te preguntan ¿Qué son los chilaquiles? Ah pues es tortilla Con crema Con queso Con salsa Puedes poner frijoles Ah y las flautas Ah pues es tortilla Con queso Ay México me duele No pero bueno amigas Seguía platicando Ay sí Pues sí Entonces mi mamá A ella le encanta Todo este Todo lo que sea típico A mi mamá le fascina Entonces yo creo que Por eso también Tengo muy inculcado Mis raíces A mi mamá Ya está preparada Para mañana Para que tenemos Pozole En la casa Este Que si ponemos Una decoración Y que si todo el mundo Nos vestimos con algo patrio Entonces mi mamá Siempre le ha gustado más Permanecer en casa Este Convivir con antojitos Y nosotros en familia Si llegan algunos invitados A que saliera el grito Toda la vida Porque en realidad Siempre ha sido Un poco peligroso Si te das cuenta ¿No? Porque siempre Que si disparos Que si asaltos O cosas así Se calientan los ánimos Entonces preferible Estar mejor en casa Entonces nosotros Pasamos muy bien Todos los 15 de septiembre En la casa La verdad A mi me encanta Convivir con mi familia ¿Tú hermana? Oye la carne De hecho está rica ¿De qué es? Ay es que es una cosa Espectacular Que nos explique Que son los bocadillos Que nos preparó Bueno a ver A ver Empecemos Desde ahí muchos Traje garnachitas Sismeñas Que son de carne De res Picada Con su secreto Que no se lo puedo decir Porque la gente De mi pueblito hermosa Enamorado de Cris Arrat Para que la gente Porque la gente hermosa De mi pueblito mágico Pues me los compre Porque les encantan Traje chiles rellenos De carnita Ay no Esa carnita Es espectacular Porque tiene hasta Manzana Durazno Cacahuate Pruebenos Están deliciosos Este Traje empanaditas Rellenas De Minilla De jaiba De carne De pollo Y de queso Que delicia Traje tacos dorados De papa con chorizo De pollo También traje Sartichas en chipotladas Por ahí atrás Eh Que otra cosa traje Por ahí pendiente Traje michiote Y de verdad Que no es Cebollazo O sea de verdad Que es en serio A mi Los tacos Estos de De papa con chorizo No me gustan Y me acabo de tocar Uno de papa con chorizo No saben la delicia No saben la delicia Que es eso Bueno Y a mi no me gustan Y esto fue nada más Lo decorativo Porque todo el tambacho No Ya no Aquí para vernos decentes Amiguitos Cuando gusten Busquen mi página De facebook Al sabor del chef O mi facebook Personal Cris Díaz O mi instagram La Cris Díaz Y pueden hacer Alguna cotización Yo hago banquetes Hago decoraciones Antojitos Vendo de lunes A domingo En Villayende Ya saben Cuando gusten Se pueden comunicar Conmigo Una mesa de postres Una mesa de dulces Antojitos Bocadillos Banquete Lo que ustedes gusten Delicia Delicia De verdad que si La verdad que si Delicioso Delicioso Ay muchas gracias Estoy acá Hasta limpiando Muchas gracias Ay la Giancarla Mi hermana Como les da chorro A todos por invitar Por no invitar Ay atrevida Anda como te vamos a invitar Si estás hasta Dubai Ay si No llegas Imagínate En Dubai No comen Arnachita Hermana Cuando vengas Para acá A Villayende Ya conoces La casa de Cris Si porque ya fuiste a mi casa Hermana Giancarla Si nos fuimos de tour Si nos fuimos de tour Si le dijeron En Villayende Y harto chacal Y corrió para allá Mis muchachitas Y tonta no es Claro Bueno Tonta no es Pero continuando acá Con lo que Con lo que haciendo Eder Digo Eder Derek Derek Me salto viste Me pasaron los dedos Derek Derek Cuéntanos A ver por ahí Ponle O sea Dere Me salto Me saltaste Dere A ver para que le des el micrófono No sé si se escucha Mira Como sea Lo que yo iba a decir Como sea Es que yo nunca he celebrado El día del grito No ahorita Todavía amo contigo Ya estaba yo ofendida Esto es transfobia Derecho humano Por favor Oye Ahorita me explican Lo de Mew Si sabes lo de Mew No Bueno ya 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 Ay permíteme repetir Mi página Que me la pidieron Claro que si Mi página es Al sabor del chef Búsqueme en facebook Así O mi facebook Personal Chris Díaz Me pueden Pueden ser mis seguidores O amigos Como ustedes gusten Chris Díaz Es C H R Y con acento S Díaz Así Chris Díaz Porque si no No nos va a aparecer Chris Díaz Y en Instagram La Chris Díaz Por cierto Que todos los días Aparecen seguidores Del programa Y me escriben O no me agregan A facebook Pero me mandan mensajes Diciéndome Nosotros te vemos En el programa Nos encanta De hecho Nos estaban preguntando El otro día Por los Los juguetitos Que tuvimos En el programa pasado Ay ya saben Hay que 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 Hay Alfredo para que Te Yo que no vino Que iba a venir Y no vino Si es cierto Ahí está Voy a leer algunos mensajes Dice Leonardo Monras Saludo Buenas noches Pásenla super bien Muchas gracias Gracias Ay gracias Dice Que rico Miu Dice Yair Constantino Hay que ir a Villallende Hay chacales Uy Preciosa Alberto Cristin Buenas Muy buenas Dice Duma Cael Palomino Me puede Repetir Ah ya Dijo Clara Precioso Por cierto Dice Buenas noches Isabel Díaz Riquísimo Mi mamá Ay que tal Madre mía Te amo Gracias por estar Pendiente Saludos Es eso de michiote Dice El michiote Ok Es el michiote Es Se puede hacer En bolsa de plástico Cubierto O se puede hacer En papel aluminio Es hoja de acuyo Hoja santa Conocida en otros lugares Nosotros lo hacemos De cerdo Porque me gusta Muchísimo Yo decía Esa hoja Es de acuyo Es hoja de acuyo Ajá Hermosa Con papa Un guisito rojo Y va al vapor En baño maría Que rico Está riquísimo Rubí Salas Nicole Saludos a la Sasha Y a Luis Saludos Calucha Casarín Que ricos Todos No invitas Calucha Casarín Es de los equipos De las nenas De la De cabada De los equipos De fútbol Ay mira Que belleza Saludos Sí Dice Ya me dio hambre Luis Fernando Que rico Pozole Ya me dio hambre Sigan preguntando Este es de No este no es de nadie Este no es Este es mío No este no es Este no es Este no es Ay me pasa Mío por favor Ok No todavía tengo de este Espera No Estoy a acabar Pera Ay a mi me encanta esto Voy a acabar borracha Aquí No manches Sí Este Ay pues la verdad Que muchísimas gracias Este por estar interactuando Con nosotros esta noche La verdad Que estamos felices Felices de verdad Primero de estar reunidos Todos Porque la verdad Es que a mi me da mucho gusto Ay mire Yo soy bien chillona Saben Somos Baja chillante Y ahorita voy a chillar No mejor no yo Ya voy a empezar Yo este de ridícula Luego de estar chillando Y este Y ya la verdad Que Que Me da muchísimo gusto De verdad Que este El crew El crew Reunido Gracias mi amor Pues nada Que estoy feliz De verdad que estoy feliz De verdad que sí Me da mucho gusto El encontrarme con tanta gente talentosa El encontrarme Que Dios haya permitido Que 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 gente como nosotros Se haya reunido aquí La verdad que sí Yo lo que siento Es como Ahí está Esta buena vibra Esta buena energía Y siempre agradezco mucho Yo mira Cuando me vi en la disyuntiva De en donde trabajar Porque en algún momento Yo tuve que tomar la decisión De en donde participar Y colaborar Definitivamente me decidí por el closet Ya en alguna ocasión Yo lo haya comentado Y me decidí por el closet Porque iba mucho con mis principios Y porque yo dije Yo quiero trabajar en un lugar En donde yo me sienta a gusto Y la manera en que Luis me comentó De lo que él piensa Y la misión que tiene el closet TV Va mucho Con lo que yo pienso Y con lo que yo creo Que debe ser un programa Para la comunidad Que es Construir No puedes construir Destruyendo Claro Entonces Por eso a mí Esto me encantó Y estoy feliz Del día de hoy O sea El día de hoy Yo sé que tomé La decisión correcta Y este Y estoy feliz De estar acompañada De gente tan talentosa Y tan maravillosa La verdad es que sí Una caguama para Sasha Y ya No me voy a chillar Porque ya estoy esperando Pero tienes mucha razón Sí, exactamente Es algo importante Que acabas de decir No podemos construir Destruyendo Y creo que Todos tenemos que asumirnos Dentro de este colectivo Como que somos parte Como que todos somos activistas Exactamente Desde alguna de nuestras facetas O desde nuestra tinchera Sí Esto es algo importante Desde que nos asumimos Como parte de De una de las siglas Ya somos activistas Así es Y eso hay que tomarlo en cuenta O sea Y sabes que me encanta Que fue Mira De verdad que fue algo Causal Porque yo digo que las casualidades No existen Exacto Fue algo causal Porque no fue algo Que Luis planeara Como tal O sea No fue como que él dijo Quiero que sea de esta forma Pero se fue sumando Solito Y en el programa Podemos ver representadas Por lo menos Casi Cada una de las letras Entonces de verdad Que podemos ver Muchos de los colores Del arcoíris Representados En el closet Y eso me da Tanto gusto Poder ver la inclusión Y sabes que Agradezco mucho El poder haber conocido A estas personas Que probablemente En otro momento No hubiera podido conocer A Derek A Chris A Eder A Luis Bueno Luis ya lo conocía Desde hace tiempo Pero no habíamos tenido La oportunidad De interactuar Un poco más Déjenme Ya lo conocíamos Déjenme Saquemos cuenta Déjenme Les cuento Que a Sasha La conozco Desde hace muchos años Y la mentalidad Que tenía anteriormente Muy distinta Mira En algunas ocasiones Llegamos a tener Ciertas Fricciones No Pláticas En la que Hubo un buen debate Un buen debate A decir algunas cosas Que en ese momento Ella no la sabía Esa era la palabra No la sabía Exacto Pero mira O sea yo estoy de acuerdo Y si es cierto Yo dije muchas estupideces La verdad que si Hoy en día Volteo para atrás Y digo Que estúpida Esa es el camino No es otra palabra No es otra palabra Pero mira Es ignorancia Vamos creciendo Exacto Al final es ignorancia Y yo creo que lo importante Ay muchas gracias Yo creo que lo importante Es mantener la apertura A conocer Porque yo siempre he dicho La madre del prejuicio Es la ignorancia Así es Entonces Conoce Si hay algún tema Que a ti Por ejemplo Yo lo voy a decir tal cual Yo sé que tú has sido muy político Y no has dicho lo que yo decía Pero yo sí lo voy a decir Yo sí hablaba mucho Sobre la comunidad trans Y hablaba de que No es que no van a cambiar Y que no sé qué Porque ellos nacieron así Y es una estupidez Es una estupidez Porque el no entender La diferencia entre género Sexo biológico Orientación sexual Ese es el asunto Entonces En algún momento Fíjate que lo que tú hiciste En algún momento Sirvió Porque Él me daba como su punto de vista Y yo dije Ok Vamos a abrirnos a esto Y empecé a investigar Y mira Qué cosa tan curiosa Que al final Yo termino Entrando dentro Del espectro trans Cuando empiezo a hacer Como esta Esta introspección Y entonces Asumo mi identidad De género Como persona no binaria Y digo Mira qué cosas La vuelta que da la vida La vuelta que da la vida Claro Y ahora sabes que soy Una de las grandes defensoras De la comunidad trans Claro Por supuesto La verdad es de que A mí me da bastante gusto Que estén aquí La Mira Créamelo Por ahí hay personas Que se han querido sumar Por circunstancias Créamelo No es mala onda No es Pero nos falta tiempo Nos faltan programas Sí Nos faltan Porque créanme Lo que sí quisiera yo Que estuvieran aquí Que estuvieran en este momento Con nosotros Pero no hemos Podido Realmente No hemos podido Yo se los dije Y si nos están viendo Que ya saben Quienes son Este Los estamos esperando Realmente los estamos esperando Porque sí queremos Que formen parte De todo esto La verdad es de que A mí me da bastante gusto Vuelvo a repetir Y tienes razón en algo No era algo Que hubiera planeado Que yo creo que Si lo hubiera planeado No me hubiera salido Pero realmente Fue algo que se dio Las circunstancias El momento No sé La luz del universo No sé Y sabes que Nosotros también conocemos Todo el trabajo Que tú traes a cuestas Creo que por eso Es que nos sumamos Porque sabemos Que tú lo que estás haciendo Lo haces por altruismo Lo estás haciendo De corazón Lo estás haciendo Por servir Y por tratar De desmitificar Por tratar de Hacer una sociedad Incluyente Entonces Creo que por eso Cada uno de nosotros Se ha sumado contigo En esta Cada uno con su virtud Exacto Cada uno con su virtud Hemos logrado Este Que este programa Pues Haya salido a flote Fíjate Porque todos tenemos Una virtud Todos Aportamos algo En nuestra comunidad Todos Somos personas Preparadas Todos Todos tenemos Conocimiento De las cosas Que hablamos No hablamos Cosas incoherentes O cosas que No vayan al tema Si claro Como todos Este Bromeamos Nos gusta el bufe Y el desmadre Claro como todos Pero tratamos De dar Un programa Y hacer un programa Con contenido Que ayude Y este Sobre todo Oriente A toda la comunidad Que nos está viendo Porque hay mucha comunidad Que se deja guiar Por el bufe O por lo que Él ahí se va Por crearse Un estereotipo De personas Que no somos O que no son Entonces Si nosotros Está Si entre nosotros Está el poder Ayudarlos A ustedes Que como comunidad Y no solo la comunidad También personas Este Abiertamente Que nos ven En este programa Cuenten con nosotros ¿No? En orientación Sobre todo Las personas Que no son de la comunidad Pero tienen Que aceptarnos A nosotros O como dirigirse Hacia nosotros Lo que comentábamos Un programa pasado Entonces Aquí están En el programa Correcto Donde los podemos Instruir Cómo tratarnos Cómo evitarnos Un roce Cómo evitar Un problema Cómo saber Llevar una fiesta En paz ¿No? No y sobre todo Que pues bueno Más que nada Estamos aquí Para informar No tanto No tanto el hecho De imponer De imponer Exactamente ¿No? Sino que Informar Y más que nada Ahora sí que No mucho mejor Que en base A nuestras vivencias Como personas Pertenecientes A la comunidad De diversidad sexual Pues En base A nuestras experiencias Podemos compartir Lo que ha pasado Un hombre trans Su servidor Gracias Lo que ha pasado Una mujer trans Lo que pasa Una persona No binaria Lo que pasa Un hombre gay Lo que pasa Una mujer lesbiana Entonces Como decían Estamos casi Completados En el aspecto De 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 lo que es Las de los colores Exactamente Exactamente Entonces Pues Aparte de De bromear De relajear Un poquito Pues Estamos para Informar Porque la información Muy pocas personas Le puede poner atención Pueden investigar En lugares Pues que no son Importantes O que no son Realmente lo que es Pero No va a ser Una información Más real Y más sincera Y mucho más versátil Que una persona Que es de la comunidad Y compartirte Cada una De sus experiencias Como nosotros lo hacemos Entonces Creo que Hacemos un buen equipo En ese aspecto ¿No? Y pues Cualquier duda De cualquier cosa Que ustedes tengan Igualmente Pueden preguntarnos Pueden dirigirse A nosotros Como Como gusten Siempre y cuando sea Pues De acuerdo al tema ¿No? Y con respeto Y con respeto Claro Nosotros somos respetuosos Pero Igualmente Que tenga que ver Con eso ¿No? De oye Pues sabes que Yo me identifico Con esto Quiero empezar Mi tratamiento Un ejemplo ¿No? O sabes que No sé cómo dirigirme A mis papás Porque pues Todos nosotros Tuvimos una primera vez Cuando le dijimos A nuestros papás ¿Sabes qué? Pues a mí me gusta esto Y quiero ser esto Entonces Sí ¿Cómo empezaron ustedes? A ver A ver Cuéntenme Antes que veamos eso Voy a leer unos mensajes Dice Ese juguete Ay Dios Chris se llevó El más largo Michelle del Toro Saludos Saludos Michelle Luisito se llevó El juguete más grueso No Juliana Saludos Bendiciones Juliana Marco Alejandro Saludos Saludos Mi paisana De la venta Por poco me lo pierdo Saquen el tequila Ya el tequila Mira Manuel Castellano Saludos amigos Desde la puerta De los Tuzla Este es otro chico Que está dentro De los partidos De fútbol Que están Este En el cuadrangular De fútbol De ahí De los De él Si más no recuerdo Él es de Alvarado Ay saludito Ay que nos sigue a todos Sí Erika Leal Turuntún Al sabor Eche Super mega Recomendado Saludos A todos En especial Ay gracias Dice Airán Rodríguez El del pañuelo rojo En la cabeza Se parece a Rafita El que sale con la chicuela De corazón grupero De pero Rafita Malderrama Que salía con Omar Chaparro No mames No mames Es tu vestido delgada Es tu vestido delgada Claro no Está que feo No mames Rayos Su pinche trauma Cabrón Con el perdón de la chica Que está aquí presente Pero mi directa precioso Dice Jair Constantino Conozco unos destructores Que me mandaron a la gaber Y me bloquearon Nosotros no fuimos Rafita Dice Espero que ustedes no me manden A la gaber Y me bloquee Bloqueado No Porque siempre está pendiente Dice Duc Macael Soy tu fan Me gusta mucho Como te maquillas Siempre con una actitud positiva Gracias Rosy Pérez Saludos a todos Te ves guapísimo hermano Rosy Pérez Es mi hermana Hasta las chopas Ay mira Saludos Luisito El único activista reconocido Ay gracias Oye mira Pues si Es la verdad Es la verdad Fuente Mimí Saludos Giovanni Pérez Chico Ay saludos A mi amiga Fuente Mimí Ella tiene un programa En el pueblo Para el pueblo Que se llama Ayudar Por favor Síganla Y ella hace mucha labor A favor de la sociedad Si ustedes tienen la oportunidad De ver el programa Síganla Y vean que es lo que necesita Y apoyenla La verdad Desde que Me encanta el trabajo Que ella hace Y sobre todo Porque Ella está entregada En eso Hay pocas personas Que llegan a hacerlo De esa manera Y ella es una de ellas Siganla Vean el programa Ayudar Dice Luis Este A ver Saludos Fuente Mimí Dice Nayelito ¿Por qué no está No está aquí? No sé ¿De qué te refieres? Saludos a Celayistán Dice No hay más hombre Y mujer Que hagan lo que hagan Y digan lo que digan Ah sí Bendiciones a Jesús Saludos 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 Ah bueno Luis Repartirá Repartirá los seguidores Victoria Mayo Me da risa el muchacho Del paleacate Porque casi nunca habla No es que no me dejan hablar No es que no me dejan hablar La verdad que sí Así como es un muchacho Muy guapo Es como un maniquí Y lo tenemos ahí de adorno Sí Es nuestra Atracción visual Sí Entonces es así como Dice Frankie Ruiz 17500 Wings and Beards Le patrocina una orden De alitas Para su audiencia Un aplauso Un aplauso Para Bravo Bueno pero que exista Que exista una dinámica Todas las personas entonces Que nos están viendo Total poniente Ok Pero todas las personas Que nos están Nos están viendo Y que nos escriben Que Frankie Nos envíe ahí Alguna dinámica Para que ellos se ganen Esas alitas Porque Nuestro compañero Que por ciertas razones Hoy no pudo acompañarnos Les está patrocinando Unas alitas Para cuando ustedes quieran Pero Que él comente Cuál sería la dinámica Exacto Para que ustedes se los ganen Oigan Esto Para las personas Que nos están viendo En este momento Y sobre todo Que nos están dando like Nos comparten Y nos mencionan Algo en el programa Ahorita Esto está genial Escuchen lo que les voy a decir A ver Demos el grito Por nuestros héroes LGBT Viva Huanga Viva 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 Chabela Varga Viva 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 Francis Viva Oye Está genial Estuvo bueno Muy bueno Muy bueno Dice Que dicen Que está haciendo mucho ruido Es que yo estoy comiendo Unos tacos dorados Y la verdad Si es Pero creo que Como tengo el micrófono Muy cerca Se escucha Sí que está dorada La botana Se está escuchando Es mi amiga Michelle Hermana Te voy a mandar Mira precioso Tu botana 28 de octubre 28 de octubre San Judas En Cuychapa Mi hermana Michelle Una fiesta Mira precioso Botana Música Coete Baile Todo Pura fiesta Pura fiesta Ay no Precioso Pero ya tienes la cadera de paisana Manita Ya tienes la cadera de paisana Ya no es garnacha Ya no es garnacha Hace garnacha Pura de paisana Pues es comprada Papito Felicínate Sasha Hermana Ya eres tu paisana El día de hoy Ha sido bautizada Como paisana Sasha Hermana Eres tu paisana Ulises Toledo Saludos De la heroica Ciudad de las Juchitanas Desde Juchitanas Ay saludos A mi querido Isma de Tehuantepec Que ahorita Les ha ido duro Con las lluvias Si Estas cerquita de mi familia De Istepec De Espinal Saludos a todos A la venta Guajaja También un saludo Saludos a todos A Irán Rodríguez Todos muy bien Muy coloridos Que se vean muy alegres A pesar de la pandemia Si Si la verdad es que mira Hay que dar un respiro También de tanta mala noticia Agárrate Sasha La recomendación A la Sasha Le faltó su abanico patriótico Guas Si la verdad es que si Porque esto es un momento pasado Tienes toda la razón Mándamelo Mándamelo Ah si porque la otra vez Igual que decían Dicen la peluca de la Sasha A ver Pongan la propinita Cuando da el show Ah como exigen Pero que poquito pagan Oye si verdad Pues con los patrocinadores Ah yo recibo Un cheque precioso Aquí eh Yo la verdad Ya están empezando a caer Los patrocinadores A mi me encanta El programa la verdad Empieza a monetizar Aquí a producir Y todo Ya empieza Ya empieza a caer Mira ya La verdad que yo si le quiero dar Ahorita no traigo nada De ella Pero si le quiero dar Las gracias A la tenita de Emily Que me ha estado patrocinando Unos vestidos bien bonitos Y también este A Marcos Medics Que es Ah este labial El día de hoy Es de Marcos Medics Ah se ve chido Se ve muy bien Que tal Patrocineme maquillaje A mi también Chicos Ay no No me hagan perrada Y vestuario para mis viernes Y vestuario para mis viernes de teloneros Porque ya estoy quemando Todo mi agua Oye si Mira Es el momento Para que ustedes aprovechen Una de las transmisiones De live streaming En Facebook Del diario De la región Más vistas Está este 94 mil seguidores Teloneros Ah no Yo pensé que estaba No Espérame No Espérame 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 Para allá voy Para allá voy O sea es que Ay si 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 Y estamos atrasitos Nosotros Viernes a las 7 de la noche Teloneros En diario del Istmo Ahí pueden ver a Eder La verdad dice que tu programa Está buenísimo Está buenísimo Sabes tu sección esa de Me hace llorar Las ovaciones Las ovaciones No manches Todo el mundo se pone a llorar Yo quiero que en uno de mis programas De teloneros Vaya Sasha Ay con todo gusto Pero va a ser Es un programa súper especial Vas a ver Ay si Yo con todo gusto Vamos a llorar los dos juntos Ay mire Yo soy bien chillona Vamos a llorar los dos juntos Es que Yo la verdad que Cuando estoy en drag Cuando estoy en drag Me aguanto Porque Por el maquillaje Todo el maquillaje Se me escurre Pero yo soy bien chillona La verdad que si Fíjate que de verdad Yo era una piedra Yo no lloraba por nada Pero de verdad Que viví unas cosas Este año que pasó La gente que me conoce Y que ha estado cerca de mi Sabe de lo que estoy hablando Del proceso que viví Este año Y este Ay porque lo voy a decir Que tal cual No vale mal Estuve este Estuve viviendo Un proceso Con los chicos De cuatza en movimiento Y es Y la verdad que me ayudó Muchísimo a mí A conocerme Para empezar A asumir Mi identidad de género Primero que nada Y también A desbloquear Mis emociones Entonces de verdad Que mira Yo era una piedra Y hoy en día Chilló por todo Más que me aguanto Ahora Ahora una piedra Chillona Una piedra Chillona Así Así Esta cara De piedra Pues ahí nos pueden ver Todos los viernes A las 7 de la noche En la página De Día del Istmo Teloneros Pues es un espacio Para que vayan Los talentos De la región No solamente Cantantes Actores Bailarines Todo aquel que esté Relacionado con el arte Teloneros Es una vitrina Para todos ustedes Pues sabemos Que el espectáculo Ha sido muy Afectado Durante la pandemia Y creo yo también Que una función Muy importante Que tiene uno Como periodista También es la de entretener No solo la de informar Y yo quería también Empezar a incursionar En otras facetas Porque todo el mundo Me conoce a mí Como el periodista Que siempre Cubre petroquímica El que está Con las cuestiones políticas Y quería yo Ya romper un poco Con eso Entonces Teloneros Es ese espacio Que me permite Abrirme ya un poco Al periodismo cultural Oye pero yo Si quiero un poco Pero empezaste En el clases Porque el mismo Eder lo ha dicho Muchas ocasiones O sea Él no se animaba A la conducción Y a través del clóset Él se anima Y ahora Miren la verdad Que el semillero Que es el clóset TV De que ahora Eder tiene su propio programa En donde está conduciendo Después de que él No quería conducir Entonces que padre Pues todo sucede Por algo Entonces Esto sirvió Anímate Aviéntate Haz lo que te gusta Y proyectalo Y que verás Que tiene la capacidad De hacerlo Pues si Siempre es algo Como que A lo que le huí Dentro de mi carrera De comunicación Y el universo Dice No a donde vas Y ven Aquí Yo siento que el clóset Fue como que Ese empujón De Orale Lo haces o lo haces Si Pues fíjate que Pues Yo toda la vida Le comenté a mi mamá Que yo quería ser Este Conductora de televisión Yo siempre le decía Mamá Yo quiero conducir Un programa Y me decía Tú vas a ser Este De novelas Porque eres dramática Eres Eres Sí Eres Ajá Eres muy Socera Eres este Por todo haces show Por todo haces pancho Entonces Cuando A mí me invitó Por primera vez Al programa Luis Yo pues lo acepté ¿No? Después cuando me comentó Que quería que yo Participara en el programa Dije Es en serio O sea La verdad a mí Me encantó la idea Porque siempre fue Un sueño A lo mejor las personas Dicen Pero está sentada Frente a un Un monitor O un celular La persona que te está grabando Y qué más Todo el mundo puede hacerlo En su casa Sí Pero aquí lo estoy haciendo Con gusto Estoy platicando De los temas Que a mí me gustan Nos está viendo Gente de fuera Gente de México Gente de otros países Estamos pudiendo ayudar A la gente Estamos Concretando cosas Que mucha gente No hace Estamos haciendo El programa Con una misión ¿Verdad? Así es Informar Sí, sí, sí Fíjate que sí Eso es muy cierto Producción Una decisión informal Y sabes que Yo creo que nosotros También estamos Este Sirviendo como una válvula De escape Para aquellas personas Que todavía Viven encerradas En un closet Porque O no tienen alternativa O les da temor Fíjate que es increíble Que a estas alturas De De nuestros tiempos Que estemos ya En el 2021 Y que todavía Exista gente Con el temor De salir del closet Pero yo lo entiendo Y lo entiendo bien Porque fíjate que En estos últimos momentos Yo he estado viviendo La transfobia Tal cual Porque sí ha llegado Gente a mí Que Sabes que Este argumento Bien estúpido De decirte No tengo nada en contra Pero Pero Te voy a decir Te voy a decir Con tu pero Sabes como me di cuenta Sientes que te lamentan En tu cara Sabes como Fasta mucho Por trabajar Con todo respeto Pero yo siento Que están mal Con todo respeto Pero yo creo Que es que no saben Que es lo que quieren ¿Sabes a mí que me dijeron Hace poquitito Hace poquitito Hace poquitito Me voy a agarrar algo Que no truene Porque así Quienes me siguen En mis redes sociales Sabrán que Que hace poquito Deja por ahí Este Quienes me siguen En mis redes sociales Sabrán que hace poquito Yo estuve como compartiendo Mucha información Acerca del lenguaje inclusivo Entonces hubo una persona Por ahí que se me acercó De repente Y me dice No quiero entrar en el debate Pero a mí El lenguaje inclusivo Me parece una tontería Y se dio la vuelta Y se fue Y dije ¿Qué pedo? O sea Para empezar ¿Quién te pidió tu opinión? O sea Está bien Para empezar A mí no me interesa Si estás de acuerdo O no estás de acuerdo Pero tienes toda la libertad De no estar de acuerdo Simplemente que a mí me pareció Muy absurdo Que vengas y me dices No quiero entrar en el debate Es como decir No quiero discutir No quiero exponerte Este Mis razones Porque no las tengo Pero Ahí te va esto Y con permiso Yo nada más Te quiero agradecer Porque es una agresión ¿No estás de acuerdo? Exacto Lo que pasa es que no tienen argumentos Exactamente No hay argumentos Y sobre todo Sabes que yo estuve compartiendo Como mucha información Con bases científicas De lo que yo estaba diciendo Sí, sí, claro Entonces esta persona Sabía que era así Y tú te dijo No, si me pongo aquí a debatir Con esta persona No voy a ganar Me va a hacer puré Dice Yair Sobre todo Yair Fons Saludos a todos Me encanta el programa Y mi querido Eder Mi querido Eder Sasha De la universidad Siempre fue un artista Me encanta verlo brillar Con su propia luz Gracias Mi padre hermoso Tú también has brillado muchísimo Jordan Sacando la piel Quien lo viera, ¿no? ¿Cuántos años después? Oye, sí Mira Yair Te mando un besote Jordan También te mando un besote Es un amigo muy querido También Jordan Isabel Díaz Lo que pasa por tu mente Pasa por tu vida Mi madre Mi madre Gracias Gracias por Sabias palabras Sí, porque tú siempre me has dicho Enfócate en algo Lo logras Y mira Se hace Así es Oye, ¿y en qué momento Cambiamos todo? Y vamos a hablar Según nosotros De artistas americanas gay De De Oye, pero te das cuenta Que Nuestros programas son Para eso Para instruir a la gente Para que la gente sepa De las cosas buenas Que tenemos todos nosotros Y de las cosas Que podemos fomentarle a la gente A pesar de que estemos Comiendo empanaditas Riquísimas Voy a interrumpir Voy a interrumpir el tema Pero No mames Qué delicia Están muy buenos Están muy buenos Pásame una salida Ah, la bestia Así me enchilé Y este sí picaba Le hizo con mucho coraje No, yo estaba enamorada Cuando les hice No me desvenaste Están muy enamorada Eres el lengua sensible Entonces Tu boca sensible Fue a tu boca ¡Está lindísimo! Así es Oigan Un tema así rapidito ¿Cómo le dijiste a tus papás? A los 21 años En terapia En terapia En terapia Tuve que ir a terapia Ok ¿Tú los llevaste a terapia? Les dijiste ¿Sabes qué? Digamos que Tuvimos que ir Por otra situación Y ahí en terapia Cuando me tocó pasar a mí Ajá La psicóloga se dio cuenta Y me dijo No se los has dicho ¿Verdad? Yo No Y fue así como le pedí ¿Cómo sabe? ¿Cómo es que sabe? Y ahí fue donde le pedí A la psicóloga Que me ayudara Porque yo no sabía Cómo hacerlo Mi gran temor era De que mis padres me dejaran de amar O que me corrian Y cuando al final Se los dije Me dijeron Ya lo sabíamos Ya te juro Sentí que me quité Una piedra de encima Yo estaba peor que el pipila Sí, claro, claro Yo estaba peor que el pipila A propósito de las fiestas De patrias Sí, sí Oye, pero fíjate que es bien curioso Porque además También tu hermano Que está aquí presenta Y anda Sí, sí, es cierto Ahorita lo vamos a pasar Porque Ahorita viene Ay, no, una cosa espectacular Ha comido toda la tarde Desde que llegó Ha comido Precio Entonces, ¿cuál es el secreto Para tener ese culo? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ya descubriste nuestro secreto Te voy a empezar a tragar así Pero mira, ojalá Ojalá yo tragarse Y me fueran las nalgas Todo se me va a la panza Se comió todas las garnachas Ay, ni me digas Mira, cuando te van a cagar Algo le interesan las cosas Ahí está Ahora sí que soy intermediario Ahí está Para qué Bueno, entonces Ustedes dos Tuvieron por partida doble Para sus papás ¿Y tú cómo le dijiste A sus papás? ¿Sabes qué? A mí Yo soy así ¿Quién fue primero? Él 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 es el mayor Nos llevamos nueve años ¿Pero quién fue el primero A decirle a sus papás? Tú, ¿no? Ay, valió mal Yo nunca les dije nada O sea, siempre fue como que Muy obvio en ese aspecto Yo, por ejemplo Siempre la andaba Arreglando las uñas Y mamá Ella también me hacía Que le arreglaba los pies Y las manos Y no nos salía Y no sé qué Este Y pues siempre fue algo Como que hasta cierto Corte muy obvio O sea, no hubo un punto En el que yo me acerqué Y le dijera O a este mamá Este Perdón En el que le dijera Este mamá Este papá Soy ella Y así O sea, fue como que En un momento Como que ya O sea, y siempre era yo De este Como toda la primaria Tuve el cabello Este lacio Y de ahí se me hizo chino Que o sea Yo nací con el cabello chino Ponga una larga historia Entonces siempre mandaba yo Laceando el cabello también Y eso Como que ese tipo Un tipo de cositas también Y al final pues Este Pues ya empecé Hoy también Con mis novios Y esas chingaderas Y todo Pero no hubo como que Como tal Este De decirle O sea, con ellos La verdad La O sea, ese proceso No fue como que difícil Ni nada El detalle fue pues Con toda la demás Gente Que pues eso fue Hace como unos Diez, quince años Que pues no había Como que tanta apertura Como ahorita Y eso pues realmente Siempre ha sido un problema O sea, la gente en sí Las Los prejuicios Los amigos Los vecinos Las personas Tú fuiste de lo que Lo que se ve no se juzga Bye Exactamente Fíjate que me había pasado Lo mismo Es que tampoco salí del clóset O sea, simplemente Ya estoy aquí afuera Y de hecho En ese momento Estábamos juntos Tú y yo, ¿no? Cuando le dijiste Justamente en la terapia Y sí Necesitó un poquito De ayuda Porque pues hacer El más grande Sentir que pues Había sido Que la responsabilidad Pues con sus hermanos Y todo Pues Tienes que estar A los cuantos años Te lo dijiste A los 21 A los 21 Tú nunca se los dijiste Concretamente Pero pues ya es más que obvio Estamos de acuerdo Y si te comes tu garnacha Así delicioso Mira así Más que obvio Y con la olla tricolor Están enviciantes Si te comes una Quieres comer otra Y otra Y otra Y otra Así es Enviciante Déjenme les cuento Que la gente Que la gente Que está detrás Está desde hace rato No Cuando lleguemos Ahí ya no tenemos Nada ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo está? Pero no Buena la producción Producción Tenemos un banquete Montado en la parte De atrás Que ustedes no pueden ver Porque es la parte De la producción Pero producción Está comiendo en alta Ellos no nos están dejando La enchilada de Luis Para bajar la pedita Pues créanme Hasta la peda Se me bajó Dice Oye mira Garnacha Pero las nachas Ay por favor Que yo hago La garnacha diario Oye pero a mi Nomás no me crece Dice Alberto Crispín Buenas noches Alberto Crispín Iba a estar aquí Pero llegó tarde Y se quedó afuera Buenas noches Sin garnachas Tardes noches Noches Pero muy noches Oye Hace rato Hace rato Vi un comentario De Val Pero ya no lo leí Saludos para todos Oye yo sé que ya Tienen mucho rato Que dijeron eso Pero por ahí Alguien estaba diciendo Que quería que Estasha cantar Ahí está Si Deberías cantar algo Mi teléfono está en el cuarto Oye ¿Cuál es para qué? Pero cuál lo quieres A ver producción Es que por ahí Tengo una pista Pero aquí tengo unas tuyas Que me mandaste Esa vez por WhatsApp ¿Cuáles fueron? Me mandaste Acaríciame Los laureles Y este ¿Hay los laureles? Porque pues tiene que ser Algo patrio Claro Tiene que ser algo patrio Mira yo tenía por ahí Una de banda Quería cantar como algo de banda Pero está bien La laureles también Me gusta Es lo que te preparas Por aquí dice Nunca se han peleado el novio Ustedes dos Ay no 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 A pesar No son ni los mismos Tenemos gustos muy opuestos Justamente Eso pensé Fíjate Justo eso pensé Y generalmente Siempre es como Ay fíjate Pasó tal Con cierta persona O yo le cuento Mis experiencias Y así Pero Y más que nada Consejos Pero ya De pelearse Algo así Uno no es tan puta Una no es tan puta La neta No Es pocas palabras Oye O no les ha pasado Oye Pero de repente Hay uno que les quiera hacer la maldad Oye Como que tú estás yendo con un chico O tú estás yendo con un chico Y te diga Oye A mí eso sí me ha pasado A mí me ha pasado Y yo tengo una hermana Una hermana heterosexual Una hermana mujer Y me ha pasado Que yo he andado con chicos Yo he andado con chicos No Mi hermana Mi hermana lo sabe Yo le he comentado Que yo he tenido parejas Que me dicen Ay es que Como no se me hizo andar Con tu hermana Pues anduve contigo Ay no ¿Cómo? Si te pego mi feo Obviamente Eso fue hace muchos años Porque ahorita soy una mujer Felizmente casada No te pego Y yo amo a mi esposo Y él me ama Y nos amamos O sea puede ser que lo piense Pero es baboso No lo digas Ay no Sí Pero sí me lo has dicho Te lo juro Me lo has dicho Yo también te pego Sí me lo has dicho Porque dice Es que me parece Te pareces a tu hermana Te pego Atrevidos ¿Cómo se atreve? Quién me Mira dice Duma Caer Palomino Me gustaría que algún día Dieron una plática De superación personal Y autoestima en global Madres solteras Viudas Y divorciadas Me encantaría En Villayende Porque ella es de Villayende Deberíamos de hacer Una conferencia Fíjense Porque tenemos Todo el potencial Para poder hacer Una conferencia Y poder apoyar A toda esa gente De hecho Desde hace tiempo Hemos estado trabajando Sasha Pero debido a lo de la pandemia No hemos realizado Muchas actividades Que tenemos pendientes Y que queremos hacer Realmente estamos Esperando que pase Lo de la pandemia Para poder ponernos A trabajar En varias cosas Que tenemos pendientes Y obviamente Ya están sumados Ya está tu canción ¿Ya? Ay que tal A ver Yo aquí Aquí pongo la A ver Tú pones la música Aquí pones De sentar Y bueno Desde Coatzacoalcos Para el mundo La reinona Con este tema Muy mexicano Los laureles Que gozo 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 Y bueno Que gozo Y bueno ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Dice Sonia Hernández Cabrera Que cante Willy Méndez Willy Méndez es un gran amigo de nosotros Saludos Pero no está aquí Dice hoy la voy de oro No sé qué era eso La voz de oro ¡Qué cosa! Ahí está Muchas gracias Saludos también a Willy Méndez Talentosísimo cantante Claro, por supuesto Claro que sí Y la verdad es que los invitados del día de hoy Somos nosotros amigos Porque como tenemos talento dentro del Closet TV Pues tenemos que aprovecharlos a que estén aquí con nosotros Y platicando por supuesto Y muchas gracias Héctor por acompañarnos también La verdad que sí De hecho Fue algo así como que No lo teníamos planeado Pero por supuesto Pero la verdad es Muchas gracias Muchas gracias a Willy Ay, ¿cómo? Pero este Pero ya vamos a tener un programa por ahí Para que vengas con nosotros otra vez Perfecto Para que nos acompañen Claro, por supuesto Y a las personas que están en la lista de espera de invitados De que nos acompañen en el programa Mil disculpas porque realmente Créanmelo No es mala onda porque no estén en el programa Sino simple y sencillamente Que la pandemia nos ha cambiado las cosas Algunas situaciones nos han cambiado las cosas Y la verdad es de que Vuelvo Este equipo con el que cuento Y con el que estamos todos nosotros Y que la verdad están acompañándonos aquí A mí Ay Dios Ya No sé qué palabras decir Porque también no quiero que a veces suene Suene pretencioso Suene No, me siento Cuando es verdad no es soberbia Y la falsa modestia tampoco me gusta O sea La verdad es que a Luis le cuesta mucho trabajo esa parte Ya te interrumpí porque yo sé Ya está para allá Pero no Es que a Luis le cuesta mucho trabajo reconocer su propio trabajo ¿Sabes? Sí, claro O sea, yo Valga la redundancia A él le ha costado mucho trabajo Reconocer su labor Porque de verdad Él la hace Por convicción Por amor Por contribuir A la comunidad Exacto Totalmente desinteresado Y no se ha dado cuenta Fíjate No se ha dado cuenta Del talento que tiene O sí se ha dado cuenta Pero no quiere aceptar Que en base a lo que ha formado él Con todos nosotros Este programa Ha ayudado a muchísima gente Fíjate Sí, claro que sí Totalmente Muchísima gente Y aparte su labor como activista Porque mira Mucha gente se puede pronunciar como activista Sí Mucha gente puede decir Yo soy el mayor activista De Cuexacoalco Bla, bla, bla Muchas palabras Hechos Los hechos son los que cuentan Y aquí En Cuexacoalco Por lo menos La única persona Que yo conozco Que yo he visto Que haya hecho algo Por la comunidad Y estoy hablando De mi experiencia No sé A lo mejor Ustedes tienen otra experiencia Pero lo que yo he visto La única persona Que se ha acercado Que yo he conocido Que ha estado Que ha venido Que ha hecho Que ha dicho Que ha sido Luis Hay otra gente también Yo no lo voy a demeritar Claro Hay mucha gente Que también está trabajando Pero la única persona Que yo he conocido Que trabaja Desinteresadamente Y que no está buscando Inclusive que yo le he dicho Luis ya es hora De que tú Saques Una ganancia de esto Sí Claro Saques una ganancia de esto No te dé pena Porque al final Tú le has dado mucho A la comunidad Aunque la comunidad A veces no la ves Exactamente Está bien Está bien Digo Sabes también Que creo que Luis Es la única persona Que sale a decir Las cosas tal cual son Las cosas que duelen De la comunidad Si nadie se atreve Y desde hace mucho Él habla de los crímenes Te lo digo Desde mi perspectiva Como periodista Creo que como periodista El gremio lo reconoce Él como un activista Porque él es el único Que sale a hablar Y de verdad señores Si les arde Si se quejan De verdad De que dicen Porque el amigo Es periodista Salgan también Ustedes a hablar Salgan a dar la cara También por toda esa gente Que no puede hacerlo Salgan con las estadísticas Salgan con los pelos De la burra en la mano Porque el señor Porque el señor De verdad Tiene mucho que perder Saliendo Saliendo a hablar No saben también Cuán comprometida Está su seguridad Por salir a decir Lo que él dice Pero es el único Que se atreve A dar la cara Por todos nosotros No anda con banalidades Exacto Exacto Y desde hace mucho O sea Yo he visto Bueno Casi no he estado Aquí en Coatzacoalcos Pero de lo mucho Poco que he visto De videos anteriores De cuando se Estaba organizando Las marchas Antes de la pandemia Desde mucho antes Cuando estaban Los carnavales Él siempre estuvo Dando como que Aquí Visibles Esto El otro Infórmense Nosotros somos así No somos malas personas Somos Personas que Hemos estudiado Somos Ahora sí que De todo un poco ¿No? En la sociedad Así como hay médicos Así como hay abogados Contadores Así también lo sabemos Nosotros Entonces Pues He visto En cierto momento La trayectoria De Luis Y la verdad es que Eres una persona Admirable Ay muchas gracias La verdad Sí Agradezco su palabra Pero siempre Como acaba de decir Me cuesta mucho trabajo Aceptarlo Porque yo siempre soy De la idea De que no es lo que yo diga Sino lo que dice la gente Porque mucha gente Tiene la costumbre De decir Yo 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 Cuando realmente Así es Relájate un chingo Sobre eso Sí Por eso No sabes quién eres Por eso Pero yo lo que Yo lo que me refiero A mi punto es De que Prefiero que Que el trabajo Hable por uno Que nosotros Digamos lo que hacemos Claro Sí es muy cierto Sí es muy cierto Pero alguna vez Me dijo un amigo Y eso es algo que Que lo interioricé mucho Es Si pones un huevo Cacarealo Eso ya lo aprendí Lo aprendí recientemente Lo aprendí recientemente Porque como no lo hacía Mucha gente se aprovechó De eso Exactamente Claro pero Digo Y pruebas hay Sí Bueno Digo Pero vamos a cambiar Porque ya estamos En la noche mexicana Pero ya vamos Vamos a dar el grito Vamos a dar el grito Para de una vez Cerrar este programa De esta altura el único grito Que oíes en la cama Calambre 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 Comparto contigo hermano Eso es tú Comparto eso contigo Vamos a dar el grito Pero vamos a dar nuestro grito Así como dijeron hace rato El grito de paisana El mebrito de paisana Así es Vamos a dar Pero madre Vida ¿Cómo lo damos tú? No sé Ay Diosito Viva nuestros héroes LGBT Viva Sí Algo así ¿Verdad? Yo se decía que Mariano Matamoros Era un hombre trans Así Empezaron a circular ese artículo De que era un hombre trans Wow Hace rato que estábamos hablando Con respecto a los artistas Acerca del cine mexicano Y que salió que Pedro Infante Tenía Promovió No promovió Estuvo dentro de películas LGBT Con temática Con temática LGBT Sin saberlo Sí estuvo Y precisamente hace rato Estábamos hablando de Pablo y Carolina ¿No? Exactamente Y se quedaron fríos Se quedaron fríos Porque dijeron Sí O sea Al final de cuentas En la película Pedro Infante se enamora de Pablo Del hombre Del hombre No se enamora de la mujer Y al final sale con que es mujer Y ya como que Uff No soy tan gay como pensé Esto es un película También donde se hablaban de los travestis ¿No? Donde salía este Ay no me acuerdo el nombre del autor El lugar sin límite Donde sale Donde sale por primera Que fue una Y si trataron de hacer la obra de teatro ¿Eh? Y no puede Y fíjate que en esos temas También decía que en esa temporada Hacían mucho alusión A el Utilizar como teatro Como burla Al homosexualismo O sea Hacían que los homosexuales Eran la parte de burla Pero no Eran sinónimo de risa Simplemente Porque no sabían Cómo enfocarlo Sí Para no dañar también A lo mejor Sí Directamente ¿Sabes qué pasa? La comedia es una forma Muy Eh ¿Cómo decirlo? Muy Inocua De De Inculcar Una manera de pensar Porque como te ríes Dices Ah ok No está tan mal O sea Me estoy riendo Es más fácil A la gente digerir un tema Exacto Así es Es más fácil de digerir Incluso hay una película También de los setentas Que se llama Mira Es que no recuerdo bien el nombre Es el hijo de Doña No recuerdo el nombre De la hija Doña Doña Ay No me acuerdo Es cierto Es la película Pero es abiertamente Porque aunque no lo creas Es de Del toro De Guillermo del toro De Guillermo del toro Aunque no lo creas Fue una de sus primeras películas Y es una historia Abiertamente gay Sí El hijo de Doña Erlinda El hijo de El hijo de El Erlinda Sí Que Doña Erlinda Sabía que su hijo era gay Y pues Tenía Lo hizo tener novio Y lo hizo tener esposa Para que Era tan sonredo De verdad que la película Está tremenda Y era una realidad Y es increíble Que en esa época Se haya hecho una película Con esa temática La verdad es que sí Y es de Guillermo del toro Pero si hablamos de un tema así Muy, 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 muy cabrón Era el yerno de Porfirio Díaz El baile de los 41 ¿Cómo se llama? El baile de los 41 No logro recordar El baile de los 41 El baile de los 41 Era El baile de los 41 Sí Pero fíjate Hay una historia Hay una historia acerca Bueno, de hecho Ahorita se hizo muy famoso Por la película De hecho los 41 No eran 41 Eran 42 Porque eran 21 parejas La historia realmente dice también De que él había sido amante De Emiliano Zapata Sí De hecho Emiliano Zapata Ya ven que tuvo un escándalo ahí Como que Cuando los gendarmes Le reportaron al señor Porfirio Díaz Oiga, ¿sabe qué? Hay 41 41, ¿no? 42 Eran 21 parejas Hay 42 personas Que son homosexuales Eran 21 parejas Pero uno de estos era 42 Ignacio de la Torre Hay 42 personas No Hay 41 Pero señor Esto No Yo veo aquí 41 Y 41 se me van a la cárcel Y muchos se fueron Ahora sí Escaparon Así Pero Él decía que eran 41 Pero no Pero sabes que es algo Bien triste Sí Buscas como la historia De Nachito de la Torre La manera en que él muere Es como Guau O sea, es increíble Porque A él Lo toma preso El ejército de Emiliano Zapata Precisamente Y Y al ejército saber Que él era homosexual Abusan de él Todo el ejército Guau Una y otra vez Entonces Él muere a causa de las lesiones Del sangrado Entonces Fíjate que El cine mexicano De hace muchos años De hace muchos años O sea, estamos hablando de hace cuantos años Esto Sí, claro Siempre ha incluido La homosexualidad Pero muchas veces E inturbide Con este tratado Con este tratado Por el cual Ahora sí que la república mexicana Fue Dada como Ok Es una república Soberana Por eso se llama República mexicana Oye, y hablando de mujeres También tenemos A Frida Kahlo Claro Frida Kahlo Era una persona Que estaba casada Con Diego de Rivera Y Heteroflexible Era heteroflexible Porque no podemos decir Que era lesbiana Porque si hubiera sido lesbiana Al cien por ciento Hubiera mantenido Una relación Con Pero algo queer Sí Era algo queer Porque ella también Solía entrar mucho Al transvestismo Exacto De hecho Lo de su puro Y lo de Exactamente Y mira que tuvo Unas amantes De mujeres muy guapas O sea Se habla mucho De María Fénix Por ejemplo Ay mira se me fueron Los nombres Porque ya como varios Sí Se quitaría Pero este Pero se me fueron Están los nombres Porque ya estoy fea Oiga Yo no pego el tequila Yo no pego el tequila Creo que ya nos están Esperando por allá Ah que cosa Ay Tenemos así Sí No pero Bueno vamos a darle grito Ya 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 nos están diciendo Que producción por aquí Que ya le damos cuello Nuestro flow manager Ya con la Con la Porque tenemos Nuestros 40 cartones Esperándonos por allá atrás Sí Nuestro flow manager Ya nos dijo Y vamos a dar el grito Damos el grito Que onda Oya Sí claro La llorona Y no Si no 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 Ahí va de nuevo Ahí va de nuevo Yo soy como el chile verde 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 Y ahora soy como el chile verde Y ahora me hizo un corazón Me van en agua por ahí por favor Leen agua La bufanda La bufanda Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Hermoso güipil llevabas llorona De la Virgen yo te creí Hermoso güipil llevabas llorona De la Virgen yo te creí Ay de mí llorona, llorona, llorona De azul y celeste Ay de mí llorona, llorona, llorona De azul y celeste Tápame con tu robozo llorona Porque me muero de frío Y aunque la vida me cuece llorona No dejaré de quererte Ay, ay, ay Y que viva México Bravo Saludos de Carmen Linares Saludos de Acayuca, Veracruz Saludos a Acayuca Su programa está hermoso igual que ustedes Ay, muchas gracias Gracias Que buen gusto tienes, amigas Dice este class Gracias Excelente programa el de hoy Amigo bendiciones Bueno pues creo que ya tuvimos Ya llegamos Ahorita ya al final del programa A todos los que van a celebrar El día de mañana Festejen estas Estas fiestas patrias Pues de manera responsable Ahorita sabemos Sabemos que estamos En una situación bastante difícil No es igual que otros años De hecho desde el año pasado Y esta pues Han sido bastante diferentes Pero realmente Disfrútenla Pásenla bonito Cuídense Protéjanse Y este Y pues vamos a dar nuestro grito A nuestra manera Porque pues aquí estamos Desde el Closet TV Que cada quien diga algo Uno por uno Para que Para que Para que se haga el festejo Que viva algo Que viva algo Que viva la diversidad Viva Que viva la comunidad trans Y que sea aceptada Y que nosotras Podemos aceptar a todas Viva Que viva Que ve el Closet TV Viva Que viva la inclusión Y la tolerancia Viva Que viva la información Sobre todo Viva Que viva el respeto Y la salud mental Y la salud mental Viva Que viva México Viva Que viva México Viva Hasta la próxima semana Nos vemos Gracias Producción Producción por ahí Producción